Buenos días, mi nombre es Filip Mesiat, soy ingeniero electrónico de profesión, especialista en desarrollo organizacional, especialista en proyectos educativos y aspirante a maestría en proyectos de innovación. La idea de hoy es que hablemos un poco sobre lo que existe entre la relación que existe puntual entre la interacción molecular y la economía cuántica. ¿Cómo pueden esos dos funcionar? Para que podamos realizar esa asociación, de alguna manera tenemos que ver los principios básicos de cómo funciona la física cuántica para mirar si existe o no existe una relación entre ambas ciencias. Para eso tendremos que empezar a revisar un poco la historia y darnos cuenta que en la línea del tiempo han existido durante mucho tiempo varios cortes, las revoluciones, revoluciones industriales, revoluciones económicas, revoluciones tecnológicas, pero siempre hay una que nos ha quedado a un lado y del cual tal vez no hemos hablado a profundidad y es que durante el tiempo existió algo que nos revolucionó a todos y se llama la electricidad. Piensen ustedes en qué pasaría si en este momento elimináramos la electricidad. ¿En qué siglo podríamos quedar? ¿Cómo serían los desarrollos tecnológicos? Si somos conscientes de las consecuencias que trae la eliminación de la electricidad, pensemos entonces cómo llegamos a manipularla, cómo llegamos a entenderla y cómo llegamos a proyectarla hasta lograr todos los avances tecnológicos que hemos desarrollado. Y si esos principios fundamentales se han podido establecer para la electricidad, también pueden ser implementados para cualquier otro tipo de ciencia. Esto empieza básicamente en los años 1800, cuando se desarrollan los primeros análisis y algo que se denominó la primera revolución cuántica. Y es el análisis y estudio de algo que se llamaba como ciencia de la física cuántica. Y empezamos a establecer cómo podríamos analizar esas pequeñas partículas para generar PRO en términos de lo que pretendíamos lograr. Sin embargo, para lograr ese tipo de cosas fue necesario romper muchos paradigmas. Romper paradigmas de que en realidad sí podíamos atravesar materia, podríamos atravesar paredes. De que sí era posible estar en dos sitios al mismo tiempo. Pero sobre todo, que no podríamos analizar un sistema como un elemento individual, sino que tendríamos que analizarlo como un conjunto de absolutamente todo. Y eso es lo que pretendemos profundizar acá. En esta presentación vamos a ver unos temas bien puntuales. Para poder entender la física cuántica, tenemos que analizar sus principios. Entender qué es y en qué consiste. Vamos a ver un principio de superposición. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el entrelazamiento cuántico? ¿Y cómo funciona el colapso cuántico? Esos tres principios definen de alguna manera todo lo que es la física cuántica. Y que claramente podemos empezar a analizar. Después empezaremos a preguntarnos cómo se relaciona la física cuántica directamente con la economía. ¿Y si existe o no existe una relación? Pues aquí tendremos que analizarlo. Y posteriormente a eso, llegaremos a una relación entre la física cuántica y la evolución de la economía en sistemas dinámicos de alta velocidad. Buscando que exista algo que en realidad podemos ver y observar, y se llaman los ecosistemas de negocios. Tratemos de hablar un poco del tema. ¿Qué es la física cuántica? Su definición puntual establece que la física cuántica es la rama de la ciencia que estudia las características, comportamientos e interacciones de una partícula a nivel subatómico. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos a analizar los sistemas desde sus puntos más pequeños. Durante mucho tiempo pensamos que la unidad más pequeña de la materia era el átomo. Y en realidad no lo es. Hoy en día ya sabemos, gracias a la física cuántica, que hay unidades incluso más pequeñas, los cuantums. Los cuales nos permiten establecer todo un mundo cuántico que de alguna manera no podemos ver, pero que nos va a generar una evolución tecnológica gigantesca. Para mirar sus principales características tenemos que ser conscientes que en este caso lo que trataremos de hacer es buscar analizar los principios más pequeños y la partícula más pequeña del universo para poder mirar y analizar los sistemas más complejos. A partir de los tres principios que mencionamos y que vamos a empezar a profundizar. Uno de ellos es la superposición cuántica. El gato de Erwin Schotringer. El gato de Erwin Schotringer establece básicamente que si nosotros pudiéramos poner un detector de partículas y poner un gato cuya vida dependiera de ese detector de partículas, de alguna manera ese gato en un mismo instante podría tener dos características diferentes. Estar vivo y muerto. Porque resulta que a niveles subatómicos, y aquí es donde rompemos los primeros paradigmas, además una partícula puede estar en dos sitios al mismo tiempo, lo que quiere decir que en un pequeño instante podría estar y no estar. Aquí empezamos a cambiar las mentalidades. El entrelazamiento cuántico establece que uno no puede de alguna manera empezar a eliminar y acoger esas pequeñas partículas para verlas como unas olas. No es posible verlo de esa manera. Tenemos que verlo como un solo. Como nos damos cuenta, el átomo está conformado básicamente por una órbita que se genera a partir de la energía de tres conceptos fundamentales. Los electrones, los protones y los neutrones. Y los electrones son aquellos que están generando esa órbita que vemos y que observamos pero solo a partir de la energía. Si los separamos, perdemos por completo todo ese concepto. Y entendemos un poco qué es el colapso cuántico. El colapso cuántico establece que si fuese posible de alguna manera y si empezamos a creer que es posible estar en dos sitios al mismo tiempo, pues no será posible empezar a analizar sus variables por separado. Tenemos que en el mismo instante analizar todas sus variables en una sola posición. Y a partir de ahí podremos establecer y sacar conclusiones. Pues si nosotros nos tomáramos el trabajo, por ejemplo, de analizar la velocidad, su posición cambiaría en ese mismo instante y nuestro análisis no sería correcto. Y aquí empezamos a cambiar un poco la mentalidad. Miremos cómo se relacionan. La relación se hace a partir de la descomposición de cómo funciona la ciencia. La ciencia se divide en dos grandes ramas. Una que funciona a partir de los hechos y otra que funciona a partir de las ideas. A las que funcionan a partir de las ideas se le denomina una ciencia formal, en donde podremos establecer la matemática y la lógica. La única manera de desarrollar esos dos procesos es a partir de la imaginación. Y otro que son procesos fácticos y se denomina ciencia fáctica. La fáctica es simplemente el proceso experimental. Solo lo podemos ver a partir de lo que vemos, palpamos, experimentamos y podemos observar. Y en esas se dividen en dos. Las ciencias sociales, que hacen referencia a todo lo que tiene que ver con la población y la sociedad en general. Y las ciencias naturales, y son todos los elementos que nos rodean. En las ciencias naturales observamos la física, la química, la biología, la botánica y todas estas ciencias que estudian nuestros recursos. Y en las ciencias sociales, que analizamos todos los temas definidos o establecidos directamente a la población, estableceremos la economía, la geografía, la arqueología y la historia. Pero esto, ¿qué quiere decir? Que ninguno de estos puede sobrevivir sin los otros. Las ideas, si no son aplicadas, no podrían ser comprobadas de alguna manera. Tenemos que empezar a establecerlos. Por eso las ciencias fácticas y las formales tienen que estar entrelazadas y unidas para lograr conclusiones funcionales que nos permitan desarrollar nuevas ideas. Existe una relación entre la física cuántica y la evolución de la economía en sistemas dinámicos de alta velocidad. Y en estas empezamos a analizar, por ejemplo, el primer concepto que nosotros veíamos al principio. Y es un principio de superposición, donde dice que es posible que una partícula pueda estar en dos sitios al mismo tiempo. En términos económicos, todo lo que nosotros hagamos, incluyendo la información, ya no está dirigida hacia un solo objeto o hacia una sola persona. La información, gracias a los medios tecnológicos que nosotros desarrollamos, empiezan a volar por el mundo y podemos, de alguna manera, hacer presencias en varios sitios al mismo tiempo. Los métodos y la cantidad de variables que tomemos van a ser tomadas de igual manera en ambos sitios. En este momento podemos ver algunos ejemplos. Los cambios, por ejemplo, en el petróleo, que están ocurriendo al otro lado del mundo, nos ven beneficiados o nos perjudican, de alguna manera, a nosotros directamente. Los temas virales que vemos en la red, la moda, etcétera, etcétera, son conceptos que son implementados en otros sitios, pero que en un solo instante ya pueden ser aplicados acá. Es decir, que el principio de superposición, que podemos, a partir de ciertas características, aceptar en varios sitios, sí puede ser aplicado a la economía. Pensemos, entonces, de un principio de entrelazamiento. Un principio de entrelazamiento, básicamente, es un sistema o partícula que no se puede ver como un elemento distante. Puede ser parte de un sistema que solo funciona al estar unido. En los principios económicos pasa algo similar. Nosotros tenemos que empezar a darnos cuentas que los conceptos de los productos internos brutos, de las riquezas, de las variabilidades, no pueden verse como hechos aislados, sino que, de alguna manera, tienen que ser conscientes que están afectando a un sistema y, como tal, deben analizarse. Es decir, que sí existe un sistema de entrelazamiento. Cuando nosotros empezamos a ver ese tipo de cosas, nos damos cuenta que existe un efecto dominó. Cada vez que nosotros hacemos algo, eso repercute en el otro, en el otro, en el otro. Eso, en cuántica, por ejemplo, se le llama un flujo de electrones, muy utilizado y que nos permite, hoy en día, desarrollar este tipo de cosas como las que hacemos hoy. En la economía pasa exactamente igual. Los efectos dominó existen. La interacción entre los diferentes componentes existen. Pues realmente nosotros no podemos ser vistos como individuos porque dependemos absolutamente de la sociedad. Es decir, que es necesario analizar la sociedad con todos sus componentes para llegar a sacar conclusiones. En el caso de los colapsos cuánticos, tenemos que darnos cuenta que las velocidades de cambio que están surgiendo en las acciones que nosotros realizamos económicamente influyen directamente. Y para esto tenemos que remitirnos a su descripción puntual. No se puede analizar una variable por separado. Debe contemplarse la idea de poder medir todas las variables siempre en el mismo instante de tiempo. Pues si somos conscientes que existe un fenómeno de superposición, es decir, que podemos estar en varios sitios al mismo tiempo, nosotros no podemos medir aquí para generar algún tipo de consecuencia o de coordinación a este lado. Es necesario que nosotros generemos el análisis en este instante de tiempo para este instante y empecemos a mirar todas las variables que puedan de alguna manera involucrar y afectar a todos los sistemas que se generan en común. Eso nos permite a nosotros establecer que existe un colapso cuántico. Todo lo que nosotros hagamos a este lado va a ir cambiando y la economía es absolutamente cambiante y las velocidades de cambio son absolutamente exponenciales. Antiguamente nosotros aplicábamos un método económico y podríamos ver las consecuencias en dos, tres, cuatro años. Hoy en día incluso ya lo podemos ver en instantes de tiempo. La masificidad es uno de los términos que ya estamos empezando a implementar. Es por eso que nosotros podemos hablar directamente que existe una interacción molecular. Las moléculas, en términos fijos, interactúan entre ellos. Es lo que permiten las vibraciones, principios termodinámicos, principios eléctricos, principios de electromagnetismo, que nosotros podemos ver y establecer a partir de las mediciones que hoy en día es posible ver. En el mundo económico pasa algo similar porque las interacciones realizadas entre ecosistemas son puntuales y afectan absolutamente a todos. Antiguamente veíamos que nosotros solo dependíamos y veíamos interacciones entre empresas. La empresa de este lado interactuaba o de alguna manera competía con esta otra empresa. Pero resulta que la versatilidad de estas empresas cada vez es mayor. Es decir, que ya no buscamos de alguna manera un producto en especial. Buscamos impactar un ecosistema, buscamos impactar una sociedad y a partir de esa sociedad podemos ver las repercusiones de ese tipo de cosas. Podemos ver la variabilidad que está sucediendo entre un punto y otro. Esto es la explicación básica de que la física cuántica y la economía sí pueden estar relacionados. ¿Qué se espera? Esperamos que en un futuro nosotros podamos ser conscientes que la física cuántica y los modelos de la física cuántica pueden verse desde una mirada crítica que permita en general modelos económicos dinámicos y flexibles. Pues hoy en día los procesos lineales, por lo menos en la economía, ya no son posibles. Todos los procesos de la economía son absolutamente estocásticos, son variables, constante cambio todo el tiempo y son dinámicos. Pensaremos que de alguna manera nosotros podríamos esperar que pudiéramos asumir que la física cuántica, al igual que los modelos económicos, no sean deterministas. Esto fue algo, por ejemplo, que puso en entredicho la influencia de Einstein en la física cuántica y es que podemos ser conscientes que existen partículas y modelos que no son absolutamente predecibles. Nosotros ya no podemos establecer, como lo pretende la física y la matemática, que nosotros podamos desarrollar modelos que permitan establecer qué va a pasar mañana y qué pasó ayer. Los procesos cuánticos ya no son deterministas, es decir, que no tienen un comportamiento predecible. Sus comportamientos son absolutamente aleatorios, asumiendo que existe un proceso y un principio de colapso cuántico. Es decir, que en un instante todo va a empezar a cambiar. Nosotros tenemos que generar y ser absolutamente dinámicos con los modelos que aplicamos directamente y eso nos va a permitir ser más predecibles y ser por lo menos más competitivos en términos económicos viéndolos a futuro. También podemos generar sistemas de autoaprendizaje constante, llegando incluso a implementar sistemas de redes neuronales para el modelado de sistemas económicos complejos. Como los modelos y las poblaciones cada vez son absolutamente más grandes, son absolutamente más complejos, es necesario que nosotros empezamos a ver diferentes tipos de modelos que empecemos a ser conscientes que no hay sistema más complejo que el cerebro y el cerebro también hace parte de los sistemas complejos de la cuántica, que existe una relación no de forma lineal, es decir, no sólo de este elemento con este otro elemento, sino que entre todos podemos generar interacciones. Esas interacciones nos pueden generar incluso a desarrollar algún tipo de aprendizaje, es decir, pueden ser sistemas retroalimentación. En los sistemas de control hablamos de sistemas de lazos abiertos y sistemas de lazos cerrados. Para quienes no lo tengan presente, los sistemas de lazos abiertos son los sistemas aquellos que simplemente se ejerce un modelo y ese modelo se analiza y se vea futuro las consecuencias. los sistemas de lazos cerrados son absolutamente retroalimentación, es decir, antes de que veamos las consecuencias ya estamos implementando acciones de mejora continua. Esto nos va a permitir a futuro que podamos desarrollar sistemas complejos para toda la implementación de lo que viene dado a partir de algo que llamaremos la segunda revolución cuántica. La segunda revolución cuántica es la implementación de sistemas inteligentes en todas las ciencias del saber implementando esos tres principios superposición, entrelazamiento y colapso cuántico. Eso es básicamente lo que pretendemos generar nosotros. Gracias. Gracias.